Mauricio Daniel Rodríguez Rodríguez, de 26 años, Luis Dagoberto Sánchez Quintanilla, de 27, y Jonathan Alexander Bonilla Jiménez, de 17 años, fueron asesinados al interior de su vivienda en la colonia La Ilusión de Tecoluca, en el departamento de San Vicente. Según fuentes policiales, Sánchez tenía tatuajes alusivos a pandillas y junto a Rodríguez tenían antecedentes de agrupaciones ilícitas. El hecho ocurrió cerca de las 2 y 15 de la madrugada cuando cinco hombres irrumpieron en la vivienda y asesinaron a los jóvenes, supuestamente diciendo que eran contrarios. Hasta el momento se desconocen más hipótesis sobre el caso, pero se sabe que los tres trabajaban como albañiles. La PNC tampoco ha reportado capturas por el crimen. Con imágenes de Ángel Gómez, este es un informe de laprensagrafica.com.